Ok, nos encontramos aquí en la experiencia ultra real por la Colonia Tobar. En este momento nos encontramos con el señor... Roberto León. Ok, el señor nos va a contar un poco acerca de la historia de aquí de la Colonia Tobar. Él dice que no es muy estudiado acerca del tema, el origen de aquí de la Colonia Tobar. Sin embargo, vamos a observar o vamos a ver qué nos dice, qué nos participa el señor. Bueno, este, participando en los momentos, esto aquí es una siembra de hortaliza, fresa y durada. Todas las colonderas dicen el sector de Cruz Verde, Las Colonia, Capachal, Combote, Tejerías. Y llega así de comentar, que son los sectores aquí donde se produce todo lo que es hortaliza. Este, hay cabañas que se adquieren a 150, 200, depende si ustedes quieren quedar. Ah, ok. El precio es accesible, pero para las personas turistas. Sí, claro, cómo no. Y este, lo otro es para la gente que convivimos aquí, que tenemos, cómo le digo yo, una cabaña, una casa, donde quedamos, trabajamos con el dueño. Ok. Y entonces, este, y el fin de semana nos vamos para la Victoria y pasamos un buen rato por allá. Este, y el rato lo pasamos aquí, lo que se llama licorería, hay un restaurante que se llama Don Julio. No, apenas estamos recorriendo el sitio, pero sí nos va a tocar más adelante conocerlo. Sí. Bueno, esto se llama Tic, pero no se... Ahí viene a los churillos. Ahí hay una baraja. Y todas las casas son coloniales. Ok. Y una pregunta importante. Sí. ¿Desde qué época usted está aquí? ¿Qué año? 83. Desde 1983. ¿Y cómo le ha pasado aquí en Tacundí? Muchas gracias. Muy bien. Gracias a Dios. He estado con la calle Don Baranda, he estado con el Facebook, he estado con... pero les gusta que todavía no llegan allá, pero sí, con los más alcaldes y la broma, y ahorita pues que están metiendo capriles, que están mateando chaves, que están metiendo carne. Ok, bueno, ¿y qué consejo le da a ustedes a esas personas que vienen a visitar aquí la comunidad de la Colonia Tobar, exactamente aquí en El Molino como usted nos nombró? Conchale, yo sé verdad que ese correo sí se lo vi, porque, ¿sabes? Llegan muchas colombianas a trabajar en las tiendas, no sé cómo te han atendido. Bueno, hasta ahora nos han atendido muy bien. Muy bien, porque son reporteros. Cuando llega un turista, esa muchacha y esos muchachos se quedan aquí mirando a ver qué necesita ese señor. Yo soy extranjero, soy colombiano, no es como allá, pero cuando llega esa persona, o aquí no es un poquito, si no llega, señor, ¿qué necesita? A la orden, señorita, ¿qué necesita? Tome, lleve, y es que lo otro. Aquí no, aquí queda así. Bueno, yo no, esta palabra no la voy a decir. Pero ustedes quieren darle oportunidades a esas personas aquí, si por ejemplo quieren... Vienen a pasar un momento chévere, grato, dar sus manos, orientarlos, intensados. ¿A orientarlos, cómo no? A orientarlos, a orientarlos, a orientarlos. Y a la gente está lanzado para disfrutar. Ok. Y entonces, yo me la paso por aquí todo el día caminando por allá, por aquí, por allá, y entonces siempre me da la oportunidad de decir, doctor, ¿de la vuelta por aquí o da la vuelta por allá? Y que por ahí no sale. Convivir con el buen ciudadano. Sí, con el ciudadano y ciudadano. Porque ninguno es una sola, todo es una vida, pues, lógicamente. Y que cada quien tiene sus altos y sus bajos, y la idea es asumir como un reto, un obstáculo, pero siempre ayudar al más necesitado o a la persona que necesita eso. Claro, sí, es lo más grave. Sí, es lo más grave para decirle, mire, por aquí no se meten contra Dios. Vamos a ir para arriba. Quiere fresas, quiere durán. Yo quiero que para allá, para arriba, que no vamos a durar. Vamos a tomar calandriche, que es una bomba de iglesia. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta oportunidad aquí con los amigos de La Experiencia Ultra Real. Nosotros nos devolvemos al estudio, a la información, aquí en este fabuloso paseo. Mira, Marco, tú llegas aquí un poquito más abajito, te vas a encontrar el río. Ah, bueno. Ahí te vas a oír.